Música Cuando iniciamos solo queríamos crear y divertirnos, queríamos hacer canciones. Nunca pensamos en que esto se iba a terminar. Tú sabes, nunca piensas en que algún día va a llegar la muerte. Y poco a poco fuimos creciendo como personas y como músicos. Hubo buenos momentos, buenos tiempos, hubo malos momentos también. Pero a fin de cuentas aprendimos a perdonarnos. Creo que la música y en general el concepto de Remy fue el que nos mantuvo unidos siempre. Es interesante ver como poco a poco nos fuimos haciendo viejos. Así que no queda más que agradecer a Remy por la música, por los amigos, por los viajes, por las ciudades. Por el ani, por el vegetal, animalario. Gracias a la gente también que estuvo, que nos acompañó a los amigos. A los que están y los que se fueron. A los que siguen. Como dicen, la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y pues... Seguimos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!